FÁBULA NÚMERO 156 DE LAS FÁBULAS DE ÉSOPO Leído para LibriVox.org por Greg Bathon de Baltimore. FÁBULA NÚMERO 156 LA LANGOSTA Y SU MADRE No andes atravesada y no roces tus costados contra la roca mojada, decía una langosta a su hija. Madre, repuso ésta, tú, que quieres instruirme, camina derecha y yo te miraré y te imitaré. Antes de decir un consejo, primero dalo con tu ejemplo. FIN DE LA FÁBULA Esta grabación es del dominio público. FIN DE LA FÁBULA